Gustavo Palmieri, miembro del CELS, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en la mañana de Juan Domingo. Buen día, Gustavo. A este lo conozco. Ahí lo conozco, apareció la voz de supuestamente el general. Gustavo, un gusto de tenerte, nosotros somos compañeros y tenemos una relación variada, pero me interesa mucho contarle un poco a la gente lo que hace el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que cuida la dignidad de las personas que están presas, muchas de ellas ni siquiera juzgadas, ni con fallos, ni nada, que están en las cárceles o jóvenes que están en los institutos de menores o personas con problemas mentales, que están en los institutos para problemas mentales, y que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cuida para que no sean vejados o torturados o denigrados en una tarea enorme que se desplaza a lo largo y a lo ancho del país. Así que, bueno, bienvenido en el tema, porque la verdad que nos interesa mucho tu punto de vista. Parte de la sociedad piensa más en pegarles que en respetarlos, pero la verdad que los derechos humanos son una bandera que no vamos a abandonar. Bueno, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es parte de un sistema que se armó por la firma, Argentina fue una de las primeras en firmar ese tratado internacional que era el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. La Convención Internacional contra la Tortura es de los primeros tratados internacionales de Naciones Unidas junto a la Carta de Naciones Unidas, inclusive este es anterior, y a las Convenciones contra el Genocidio, porque además eran justamente esas dos prácticas las que se trataban de combatir como a nivel internacional. Siempre el tema de la tortura ha sido una cuestión tanto nacional como con características de persecución internacionales. No entiende que las democracias, las constituciones modernas, siempre la abolición de la tortura aparece en esa característica. Y nuestro país la tienen particularmente como señalada. Muchos cuando comentábamos esto, que hay un comité, plantean, bueno, pero en Argentina todavía se tortura porque la tortura también tiene una historia, ¿no? Es parte de un trauma y en el nuestro está muy asociada a la última dictadura militar. Entonces esas formas particulares de tortura que incluían el secuestro de las personas, torturarlas con corriente eléctrica o distintas formas de tortura, violaciones, luego desaparecerlas, ¿no? Uno puede decir que esa forma de tortura que tiene que ver con el terrorismo en Estado hoy no tiene lugar, uno no puede plantear hay espacios donde eso siga ocurriendo. Por el contrario, está siendo juzgada de forma ejemplar y los espacios donde eso sucedió están siendo señalizados como espacios de memoria, se recuerda. Y ahí aparece esta idea de nunca más. En los otros tipos de tortura, los que nosotros vemos cotidianamente y sobre los que trabajamos, tienen que ver con personas privadas de su libertad, básicamente. Torturas que tienen que ver con maltratos físicos gravísimos, o sea, rituales de iniciación cuando ingresan a los espacios, con distinta gravedad, ¿no? Desde algunos hasta institucionalizados, ¿no? Cortarles el pelo. Pero también pegarles, ¿no? Con distintos niveles de gravedad, o mojarlo con agua fría, o quitarle sus pertenencias, cosas que los colocan en otra situación. Tienen formas de sufrimiento de distintas formas. En algunos casos en particular, con particular enseñamiento, y en casos ya de hecho individuales, generalizados en términos que se repite periódicamente, pero no es que a todos les pasa. Volpes muy, muy fuertes, formas que generan muchas veces lesiones gravísimas, o la muerte de estas personas. Al mismo, o violaciones en el caso de mujeres. Pero, y entonces se habla en Argentina de una tortura que tiene una rutina, una sistematicidad, porque uno puede ver en distintos niveles de gravedad, distintas prácticas esas situaciones. Y también en nuestro contexto es tortura y el abandono. O sea, tirarlas en algún lugar sin darles atención mínima de salud, o en condiciones que muchas de las personas que están presas se abastecen directamente, sus familias las abastecen de lo que tienen que comer. No es que el... O lo que... Porque lo del Estado es formal. O sea, llegan unas viandas frías que no se pueden comer cuando llegan. El resto de las cuestiones no llegan. O sea, no es que hay una provisión de lo que uno necesita mínimo cuando está preso, ¿no? Sino que tiene que ser la familia. Y la gente que no tiene familia o no les puede llegar, es una especie de favores internos que se distribuyen. Es todo un tema, ¿no? Que el Estado no provea en la mayoría de las jurisdicciones las cuestiones mínimas. Ni la luz, ni la bombita de luz para los lugares donde están encerrados, ni nada en términos de aseo y cosas por el estilo. De hecho, cuando fue la pandemia, gran parte del Estado planteó que, bueno, las cuestiones de aseo ahora sí las iba a proveer. Pero si no, en principio, o sea, no hay provisión mínima de todo. Eso es un espacio, de alguna manera, donde, en general, de familias muy, muy pobres, de lo más marginado en términos sociales, que al mismo tiempo tienen que financiar con su... la parte que queda libre, el mantenimiento de las personas que está privada de su libertad. La situación en nuestro país, institucionalmente, es seria. O sea, sobre todo a comparación del resto del desarrollo institucional, ¿no? Muchas veces cuando vienen instituciones internacionales, no logran entender la falta de profesionalización de esos espacios. Están, muchas veces, directamente abandonados. Están bien desprofesionalizados. Uno antes pensaba que, supuestamente, hay toda una cuestión externa, que uno piensa, bueno, las personas se ordenan, ¿no? Según donde, la progresividad de la pena, según el estadio de la pena que están cumpliendo, ¿no? La mayoría de los lugares son tan violentos, tan autoadministrados, al mismo tiempo donde esa administración se terceriza en las mismas... El servicio pensionario la terceriza en grupos que logran organizarlo, o sea, con más niveles de violencia o con menos niveles de violencia. Y entonces, de alguna manera, en muchas unidades es la persona la que termina eligiendo en qué lugar se sentiría más a gusto. En uno más estricto o en algunos que son mucho más... de tener que pelear individualmente por su espacio. Y ese tipo de comunidades está generado por el Estado, ¿no? Es claro que no es que se genera solo, sino que son modelos de encarcelamiento que ocurren en nuestro país. Las comisarías, muchas provincias tienen más presos en comisarías que en unidades penitenciales. Eso, hablando solamente... Nosotros tenemos que controlar... Es difícil plantear que uno está luchando por la dignidad de esas personas, porque la distancia es tal... Y la falta de preocupación por garantizar de cierta dignidad es tal... Porque además la dignidad, más de perspectivas en nuestro país, la dignidad tiene mucho que ver con la felicidad. Y uno dice, no, no está promoviéndose. La felicidad, obviamente, está lejos de eso. Está lejos del planteo penitenciario, promover que uno sea feliz ahí adentro. Pero está lejos de la dignidad, está lejos de un sufrimiento relativamente digno, un encarcelamiento digno, está muy lejos de eso. Precisamente lo que es gran parte del castigo es la indignidad. Está basado alrededor de la indignidad. De romper cosas menores, de no tener protección de sus bienes, de sus relaciones con los familiares. Es muy, muy complicado. Y eso se ha visto también, como bien lo dijiste Martín, cuando fue la pandemia, ¿no? Cuando los sectores se planteaba que algunos iban a sufrir altos riesgos de estar encarcelados y se pensó formas de que pudieran salir, hubo una gran protesta en relación a eso, ¿no? Como decir, no, no hay, las políticas de salud no alcanzan estos actores. Y algo muy grave también, que también tiene que ver con cómo trabajar en esos actores, se tardó mucho más en vacunar a las personas privadas de su libertad. Cuando ya estaban vacunándose las personas mayores de edad, los mayores de 50, en las cárceles, esos grupos no estaban siendo vacunados. Recién cuando se generalizó la vacuna, empezaron a vacunarse a esas personas. Y muchas veces ni siquiera lo decían. Cuando nosotros presionábamos porque los vacunaron la mayoría de los funcionarios, nos decíamos, pero traten de no decirlo, de ocultarlo, porque si no genera mucho rechazo que estemos vacunando personas a privada de su libertad. Bueno, a mí me parece que no es solamente eso. Hay una obligación del Estado de dignificar ese espacio y hacer políticas para esto. Del Estado, de los movimientos políticos, todo eso. Tener que esos sectores no pueden ser... O sea, hay todavía una política que ahora se está notando extendida hacia otros sectores pobres cuando se empieza a criticar a los que tienen planes, a auditarla. Como decir, de política sostenida institucional de generar cierta indignidad. No tienen dignidad para tal cosa, no pueden hacer tal otra, no es merecido para todo. Bueno, en este caso es el lugar donde más, en forma más concreta se ve. Como decir, esas personas hicieron algo que hace que merezcan algún tratamiento indigno, cotidiano. Y es sobre eso lo que trabajamos. Por momento, tengo la sensación de que hay gente que comete delitos graves, casi ilegalizados, robándole a través de los mecanismos financieros, a través de los engendros jurídico-políticos o empresarios, al resto de la comunidad de una manera flagrante. Sí. Y que esos no van a la cárcel. Los que van a la cárcel son los pobres, que no tienen sustento. Más allá de la responsabilidad, digamos, penal que cada uno tenga, digamos. Pero sé que hay un montón, montón, un porcentaje enorme de gente que ni siquiera tiene juicios, que por ahí las penas no son tan graves, que no ha habido, no sé, agravantes de muerte o de herida a alguien en su delito. Pero que, como son pobres, de cajón van a la cárcel, ¿no? Sí, no, es cierto que siempre son pobres, el instituto está pensado para eso, ¿no? Hay personas con plata que, digo, Carrascoza fue a la cárcel en términos de delito. No está pensado para los temas financieros. La justicia criminal no está pensada, básicamente, para temas financieros en nuestro país. En general, tampoco, no es... Cuando uno quiere evitar que esas estafas y esos latrocinios se den, son otras cuestiones. Penalizarlo es muy difícil, pero a veces se usa como parte de lo ejemplar, ¿no? El sistema de la cárcel, el sistema criminal en este sentido siempre funcionó como un sistema de control de los sectores populares. Es un sistema muy pensado en esa línea. Por eso, en algún lugar tendría que ser más preocupación, tendría que preocupar más a los partidos populares. Y eso también me parece importante en términos de diferenciar. Hay como un consenso de que eso se va a mantener así, que no es un tema ni políticamente rentable, pero al mismo tiempo que no hay mayor dedicación, no hay recursos. Lo que sí es cierto, y también me parece importante plantear, es que en los partidos, en las posiciones menos populares, ¿no? O antipopulares directamente, lo que hay es un incremento de la prisionización muy fuerte. Y sobre todo, por el contrario, no pensado en los grandes delitos, sino pensado en penas cortas. Nuestro país venía con una tasa de prisionización más razonable, o había logrado estabilizarla, no diría que razonable, porque es muy alta para la cantidad de delitos que tiene, hasta el 2012. En el 2012 empezó a subir y entre el 2017 y el 2019 tuvo un crecimiento ponencial. Pasaron de 70.000 a 80.000, perdón, casi a 100.000, más de 106.000 personas privadas de su libertad por temas penitenciarios en todo el país. Con muchas penas cortas, donde uno de los puntos que fue un tema grave fue todo el tema de persecución al narcomenudeo, ¿no? La idea del narcotráfico, la persecución del narcotráfico en términos criminales también es una política de promoción desde la derecha. Muy, muy marcada. En lugar de trabajar, ¿qué pasa eso en términos de salud? Te vamos a hinchar otras veces, ahora se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos enormemente esta descripción que yo estoy seguro que la gente no tenía esa percepción de la realidad. Es algo en general no nos preocupamos, es algo que no se ve, es raro que esté, y es raro que llame la atención y es raro que interese también, ¿no? Es una cuestión bastante, bastante, bastante oscura en nuestro país, también en la región, ¿eh? Muchísimas gracias, te vamos a volver a molestar. Chao, Martín, gracias a vos, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo en mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Gracias.